Y usted ya sabe que todas las semanas se anuncian el inicio de cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. La propuesta para este fin de semana es el curso de Cosmetología Facial. Es un curso de nueve meses de duración. Son los días sábados a partir de las nueve de la mañana. Es un curso que inició el día sábado 7 de noviembre, pero que hay algunos lugares todavía como para que puedan incorporarse algunas personas. ¿Qué hace la persona que no se incorporó el sábado anterior? ¿Cómo lo hace? Se pone al día. Se pone al día. Nos ponemos al día con esas personas. Les damos esa clase, les damos particular como para que no se pierda ni un solo minuto de la clase. ¿En estos nueve meses qué van a aprender los alumnos? Hacer distintas técnicas de peeling facial que se pueden hacer durante todo el año porque los cosméticos han progresado muchísimo día a día. Se están incorporando principios activos nuevos que pueden ser utilizados para todo tipo de piel, técnicas de drenaje facial, que eso va a qué cosa va a hacer un tratamiento de rejuvenecimiento para hacer un apoyo a los tratamientos de acné que pueden realizar los médicos dermatólogos. Nosotras las cosmetólogas damos un apoyo a ese tratamiento médico. ¿Belleza y salud van de la mano en este caso? Siempre, siempre belleza y salud porque sentirse bien hace que también la persona nos da un poco de salud en cierto modo. Siempre digo, y no me canso de repetir en todas mis notas, no abarcamos la profesión de ninguna área de la salud. Somos solamente, realizamos belleza y a través de esa belleza podemos contribuir a un buen, un exitoso trabajo de un profesional médico. No todo es estudio aquí en el centro, se están preparando para la fiesta de fin de año. Sí, estamos para la fiesta de fin de año el viernes, el viernes 18 de diciembre en el Corrientes Tenis Club. Es un brindis, vamos a bailar, vamos a festejar. En realidad, este festejo es solamente, digamos, poder brindar a nuestras alumnas todo lo que nos dieron, las alegrías que nos dieron en el transcurso de todo este año, los gabinetes que han sido inaugurados. Se ve plasmado todo nuestro, el aprendizaje que recibieron se ven plasmados en el trabajo que hoy por hoy están realizando en Corrientes, en el interior del Corrientes, interior del Chaco, Formosa. Y bueno, es la alegría de poder compartir esta profesión con todas.